Hola que más youtubers, bienvenidos a nuestro canal de Chano de iPhone, canal de cada mundo de Apple Hoy les vamos a enseñar cómo cambiar la vista de la aplicación de mapas Es decir, cómo poner la vista en el mapa en vista de satélite El procedimiento es muy fácil y muy sencillo, pero seguramente no lo han ensayado todavía O no saben todavía cómo hacerlo Pero antes los invitamos a que se suscriban acá abajo Donde dice suscribirse o subscribe, acá abajito, un botoncito como rosadito o rojo Y de esa manera están al tanto de todos nuestros videos y nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias Entonces para cambiar la vista del maps a vista de satélite, ingresamos a la aplicación Aquí podemos ver nuestra ubicación, en este momento como tengo el GPS desactivado No me muestra en qué parte estoy de Cali Sin embargo si yo quiero ver una vista de satélite Vamos aquí a este botoncito que está a la derecha abajo Donde dice información Y aquí están las tres opciones para yo visualizar el tipo de mapa que yo quiero En este caso si quiero una visualización de satélite Simplemente le doy clic aquí en satélite Y listo Aquí ya podemos ver desde el aire Desde las fotografías tomadas desde satélites Nuestra ciudad Así de fácil podemos cambiar de la vista normal a la vista de satélite Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal y estar atentos a los nuevos videos En el siguiente les mostraremos Cómo ver en tiempo real Desde el espacio La tierra Y ver qué ciudades están iluminadas y cuáles no Y cómo va llegando el anochecer y el atardecer A las distintas ciudades Gracias Gracias